Bien, vamos a comenzar con los primeros pasos. Lo primero que vamos a revisar, los primeros pasos, es en general nuestra plataforma de operaciones, que es la MetaTrader 5. Como cualquier software, la plataforma nos indica un menú, que vamos a ver acá arriba, desde el cual tú vas a poder acceder a cualquier, digamos, prestación o herramienta que tú necesites acá. Es cierto que puede parecer muy complejo al principio porque tiene muchísimas cosas, pero la verdad es que basta con que tú navegues un poco, investigues un poco para que veas que es bastante intuitivo y muy simple. Por lo tanto, no vamos a profundizar ahora en cada uno de ellos porque no es el objetivo de este video, simplemente es que sepas para qué se utiliza. Aquí vas a poder ver en archivo un montón de opciones, ¿no es cierto? En ver dentro de las cosas más relevantes es poder cambiar el idioma, ¿no es cierto? Poder también tener acceso a la observación de mercado, que es esta que está acá, ventana de datos, navegador, caja de herramientas, etc. Aunque vamos a poder acceder a ellos también, igual que están en el menú, vamos a poder acceder a ellos a través de la barra de herramientas que tenemos aquí. Esta barra de herramientas viene con una mejora muy importante en lo que es esta versión, ya que podemos configurarla a nuestro gusto. Basta con que aprietes tú en el botón derecho sobre cualquiera de estas alternativas y pongas personalizar y fíjate cómo están todas aquellas herramientas que tú puedes o no necesitar, pero que tú tienes a tu disposición. Ya tú seleccionarás aquellas que te gustan y esas son las que te quedarán para que tengas una plataforma un poco más limpia. Te va a tocar a ti, obviamente, decidir cuáles son aquellas que quieres utilizar o no. Yo tengo estas seleccionadas porque son las herramientas que más uso. Trato de limpiar de cosas que no voy a necesitar. Así que si quieres copiar un poco, bueno, aquí te paso, bueno, puedes revisar un poco de qué se trata y ya lo seleccionas tú con el botón derecho, como te decía recientemente. ¿Qué otra cosa importante tenemos para esta primera versión de los primeros pasos? Es la observación del mercado. Fíjate que la observación del mercado es esta columna que tú tienes aquí a la izquierda. Y aquí lo dice observación del mercado. ¿Y qué es lo que hace? Mostrarnos una lista completa con mucha información sobre lo que son los instrumentos financieros de aquellos mercados que nosotros tenemos a tu disposición. Como ya tú bien sabrás, de todas formas puedes visitar nuestra página web y en los aspectos operativos vas a poder ver cuáles son todos aquellos mercados que nosotros tenemos a tu disposición. Pero en términos generales te puedo ir avanzando que tenemos monedas, índices, acciones, tanto americanas, asiáticas. También tenemos ETF, tenemos commodities también. Por lo tanto, es bueno que tú revises en nuestra página. Vas a encontrar todo el listado completo con toda la información. Sin embargo, acá en la plataforma, a través de este espacio, de esta columna que tenemos acá, puedes encontrar mucha información también. Lo primero que tienes que ver cuando miras esta ventana es la información que te entrega. Si te fijas, la primera columna te muestra el símbolo. La segunda dice bit, que es el precio de venta. Es el precio de venta disponible para tú vender en este momento. El precio de compra, que estaría disponible en el momento en que vayas a hacer la compra. Y acá le puse el diferencial, que es el spread. Basta, si quieres sacárselo o quieres poner alguna otra información, que te aprietes con el botón derecho y te vas a las columnas. Y fíjate cómo aquí puedes seleccionar cualquier tipo de cosas que tú necesitas. Hay muchas que son útiles, otras que no tanto, pero vas a poder, digamos, decidir tú cuál quieres, digamos, ver cuál no. Por ejemplo, yo voy a sacar diferencial y fíjate cómo desapareció el spread de la columna. Cuando tú abres la plataforma por primera vez, cuando la instalas, la plataforma viene con unos pocos instrumentos. Para tú poder ver la lista total de instrumentos que tenemos a tu disposición, basta con que aprietes con el botón derecho y te vas a mostrar todo y vas a ver entonces cómo se despliega la lista completa de los instrumentos que tenemos a tu disposición. De esa forma vas a poder ver todos los instrumentos. Bueno, te vas a dar cuenta que vienen ordenados, ¿no es cierto? O vienen clasificados por colores de manera de hacerlo mucho más simple. De repente vas a ver que está metido entre medio uno porque son los que más se utilizan, etcétera, etcétera. Pero si te vas a dar cuenta, por ejemplo, que vienen separados por colores. En el caso de las acciones americanas, con este color un poco más rosa que viene o un poco más rojizo, ¿no es cierto? Fíjate cómo ahí están. Baja a fijarte tú mismo cuando puedas hacerlo. Si solamente quieres tener algo, una ventaja muy buena que tiene esta plataforma, si solamente quieres tener en este listado, si te molesta tener tanta cosa y solamente quieres tener aquellos instrumentos que a ti te interesan, bueno, tú te vas acá, botón derecho sobre cualquiera de ellos y pones ocultar todo y entonces puedes hacer una lista de aquellos que tú quieres. Vamos a hacer un ejemplo a modo de explicación. Puedes pinchar en esta cruz que hay acá, o en este más, que dice hacer clic para añadir y aprietas y escribes el símbolo o el nombre de aquella acción o aquel instrumento que a ti te interesa. Si no te lo sabes, algo que se acerque. Por ejemplo, vamos a buscar General Electric. Si no te sabes el símbolo, pues tú puedes escribir en el teclado General. Ahí yo escribí solamente con las primeras letras. Ya te empieza a dar algún tipo de... De todas aquellas que tienen ese nombre. Aquí vemos rápidamente General Electric. Por lo tanto, estamos viendo que es el símbolo que tienen todas las acciones más el GE. Por lo tanto, basta con escribirlo. Escribimos el símbolo GE y damos Enter. Y rápidamente estamos añadiendo esa acción o ese símbolo a nuestra observación del mercado. ¿Ok? Así puedes tú tener tu propia lista acá. ¿Qué otra información muy importante también vas a tener acá? Sin profundizar mucho, pero para que sepas dónde encontrarla. Vamos a suponer que, no sé, por ejemplo en Apple tú quieres tener más información sobre esta acción. Basta con que tú aprietes con el botón derecho, selecciones Especificación y dentro de esta ventana vas a encontrar mucha información. Alguna más útil que otra, pero es bueno que tú sepas que aquí la encuentras. Vas a repasar, te va a tocar a ti investigar. Obviamente me puedes después traspasar todas las dudas que tengo. De hecho, que tengas. Esa es un poco la idea, pero quiero que sepas dónde encontrar esa información y esa de acá. Te recuerdo, por si acaso, te paras encima del activo. Botón derecho. Especificación. Vamos a hacerlo una vez más. Especificación. Aquí está y viene la descripción del instrumento. Como es, por ejemplo, de qué sector es tecnología, de qué industria, electrónica de consumo, de qué país, Estados Unidos, es decir, cuál es el mercado. ¿No es cierto? Y otra serie de información, como por ejemplo, el volumen del contrato. Ese volumen del contrato no es más que la equivalencia de un contrato o un lote equivale a 50 acciones. Esto está muy relacionado con el apalancamiento que vamos a ver con mucha detención en otros videos. Ahora solamente es para que tú sepas dónde encontrar la información. Otra información relevante acá es que está en dólares el margen que requiere, el margen necesario para operarla. En este caso nos indica un 10%. Vamos a profundizar también en los conceptos de margen en otro video, pero vamos a ir paso a paso. Solamente quiero que sepas dónde encontrar la información relacionada con el margen. Y aquí está. ¿Qué otra información relevante? El swap, de lo cual también vamos a hablar un poco más adelante con mucha detención. Y el volumen mínimo y el volumen máximo, es decir, volumen mínimo es 0.1. Si un lote equivale a 50, pues 0.1 serían 5 acciones. También vamos a verlo en otros videos posteriores. Volumen máximo, 60 por operación. Puedes abrir lo que tú quieras, siempre y cuando tengas el margen necesario para hacerlo. Pero en cada operación lo máximo que puedes abrir serán 60 lotes. 60 por la cantidad de acciones, obviamente, que corresponde. Aquí está el swap, de lo cual también vamos a hablar posteriormente, pero aquí ya está indicado para que lo sepas. Y finalmente el horario que funciona este tipo de mercado. No todos los mercados funcionan en el mismo horario, por lo tanto, cuando tengas dudas, es bueno que vengas a visitar este espacio para que sepas cuál es el horario específico que funciona este activo. Ojo y como nota, este horario se refiere al horario de Chile. Por lo tanto, si eres de Perú, de Uruguay, de Colombia o de cualquier otro país, debes tener esto en consideración. De todas formas, si tienes alguna duda, puedes visitar nuestra página web y ahí saldrás de todas las dudas que tengas. Espero que este video te sirva. Nos vemos en el próximo, practica, reúne todas las ideas y me las haces llegar en las próximas reuniones. Que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo.